En las últimas semanas hemos estado recibiendo noticias sobre enfrentamientos, bombardeos y muertes en Siria. Para esta semana PICA ha preparado un reportaje especial donde hacemos un resumen y un análisis de la situación. Siria es un país del Oriente Medio que es miembro de la Liga Árabe y de la ONU, Organización de Naciones Unidas. En enero de 2011 surgió una rebelión popular en Siria y así este país llegó a formar parte de la famosa Primavera Árabe. Un levantamiento popular en varios países del norte de África y Oriente Medio que reclamaban y siguen reclamando libertad, democracia y respeto hacia los derechos humanos. El presidente Bashar al-Assad gobierna el país desde el año 2000. Entró al poder luego de que su padre, Jafez al-Assad, gobernara el país durante 30 años, bajo un régimen militar y autoritario que obligaba a los habitantes a vivir en un constante estado de miedo y privación de libertades. Actualmente la gente sigue reclamando la renuncia del presidente, pero él se niega a esto. Los ciudadanos están hartos y es así que aún más gente ha salido a las calles a manifestarse. Pero el gobierno manda a los soldados a callar a los manifestantes de muchas maneras. Cortando los servicios de agua y luz, evitando el ingreso de alimentos básicos como la harina, bombardeos aéreos a ciudades enteras, tanques y helicópteros en varias ciudades, francotiradores que asesinan a quemarropa, a familias inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado. El número de civiles que han muerto durante las protestas ya llegan a los 7.000. El número de personas que han tenido que escapar del país son más de 70.000. El problema con los soldados del ejército es que son obligados a cumplir con las órdenes de sus superiores. Si no lo hacen, son ejecutados por su propio ejército. ¿Y qué hace el mundo frente a esto? La Liga Árabe expulsó a Siria de sus filas por las revueltas que suceden en el país. La ONU condenó al presidente por sus actos violentos, pero todavía no ha decidido si intervenir o no militarmente en el país. Rusia, que tiene una base naval en territorio sirio, y China, han decidido no intervenir militarmente en el conflicto y buscar una salida política al asunto. La Unión Europea presiona al gobierno sirio para que empiece el proceso de transición a la democracia, como lo hicieron los otros países de la Primavera Árabe. Ante la incertidumbre sobre lo que va a pasar a continuación, los habitantes de Siria, al igual que cualquier habitante de este planeta, piden ayuda al mundo para hacer respetar sus derechos fundamentales. Esos derechos que no deben ser pisoteados por ningún gobierno. No porque esto esté sucediendo del otro lado del océano no nos va a importar y va a significar que no podamos hacer nada al respecto. Aquí en PICA no sabemos si los organismos internacionales tienen que intervenir el país de Siria o es el mismo país que tiene que resolver sus conflictos. Lo que sabemos es que esto tiene que detenerse y que se deje de matar a gente inocente.